Bienvenidos a este mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. China felicita a Biden y Harris por su victoria en las elecciones estadounidenses. Tomaron tiempo, pero finalmente llegaron. Después de un largo periodo de silencio, ayer China felicitó al presidente y vicepresidente de Estados Unidos, John Biden, y a Kamala Harris, quienes ganaron las elecciones del 3 de noviembre. En sus palabras, se especula sobre cuando Pekín reconocerá oficialmente el final de su victoria, pero dejaron implacablemente a los que aún no se han pronunciado. Allí estuvieron Rusia, Corea del Norte o Brasil. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. No olviden también que toda esta información es imparcial, sacada de fuentes, solo con el fin de que ustedes argumenten, opinen frente a toda esta información. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Juan Wenbin, anunció, respetamos la elección del estadounidense y felicitamos al señor Biden y a la señora Harris, agregó, sabemos que el resultado de las elecciones se determinará de acuerdo con las leyes y procedimientos de Estados Unidos. Desde que Biden anunció una victoria clara y convincente el sábado pasado y se comprometió a unirse después de la polarización, decenas de líderes extranjeros han reconocido su victoria con mensajes de felicitación. Este no es el caso de China. Ante la insistencia de Donald Trump en el enfoque de la Casa Blanca, China ha evitado gritar y esperar el resultado final. Ayer la victoria del Partido Demócrata en Arizona completó la campaña de reelección, por lo que Beijing decidió dar este paso sin tener que esperar a ver qué pasaba en Pensilvania y Georgia. China evita posicionarse como partidaria de cualquier candidato. Ya sea durante las elecciones o después del evento, China evita posicionarse como beneficiosa para cualquier candidato. Las potencias del segundo mundo creen naturalmente que aunque el primer mundo está en declive, planea vender sustancialmente su declive y hará todo lo posible para evitarlo, ya sea que esté gobernando por demócratas o republicanos. Los detalles del próximo plan quingenal de China han demostrado este punto, que apuesta por la autosuficiencia tecnológica y el consumo nacional, como caminó hacia el desarrollo futuro en una situación cada vez más hostil e inestable. De hecho, aunque las políticas beligerantes de Trump han hundido las relaciones bilaterales en el peor momento de la historia reciente, todavía hay algunas personas de Beijing que quieren que gane el Partido Republicano. A su juicio, el actual presidente, es un factor que acelera el declive de Estados Unidos. Su política de alienar a los aliados tradicionales y la retirada de las instituciones multilaterales benefician a China, y China tiene la oportunidad de llevar al vacío dejado por ella. Con Biden, el camino cambiará, pero nadie en Beijing se hace ilusiones de que los demócratas les traigan comodidad. Al mismo tiempo, cuando Biden ingrese a la Casa Blanca, es seguro que el formato cambiará de la diplomacia mercurial en Twitter a un salón más tradicional y predecible. También pueden buscar llegar a acuerdos de interés mutuo, como el cambio climático, la lucha contra el coronavirus o un acuerdo nuclear con Irán. Sin embargo, en Beijing nadie se hace ilusiones de que el Partido Demócrata los pondrá fáciles. Si hace unos años pensaba que el ascenso de China podría beneficiar al mundo y conducir a la apertura de los gigantes asiáticos, entonces estas esperanzas se han desvanecido. No hace mucho llamó al líder chino Xi Jinping un matón. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de las notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.